En este video voy a hablar sobre el desplome de Bitcoin y sobre lo que yo pienso que va a pasar. También voy a hablar sobre Chainlink y voy a hablar sobre Venezuela en relación a criptomonedas. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Y si no estás suscrito a mi canal, hazla ahorita mismo, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos porque todos los días yo te traigo lo más relevante del mundo de las criptomonedas. Aquí en muchas ocasiones ves noticias que ves uno o dos días en otros canales, también en canales de habla inglesa, así se dice, creo. Entonces no te lo pierdas. También en la descripción ves muchos enlaces donde puedes tú obtener hasta 150 dólares gratis en algunas plataformas y también puedes tú entrar en mi canal en Telegram. Es totalmente gratis. Hay más de 5.000 personas ya en este canal y también llegas a un grupo donde puedes hablar con otros criptoentusiastas que te pueden contestar muchas preguntas o si tú sabes mucho de criptomonedas ya, tú puedes contestar preguntas. Pero vamos a entrar ahorita al mercado. Vemos todo en rojo, todo, 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 un baño de sangre. Ya se acabó. Te pido vende todas tus criptomonedas, agarra lo que puedes agarrar y olvídate de este mundo. ¿Alguien? ¿Alguien? Pura mentira. Son cosas que pasan. Mira, Bitcoin bajó 2.19 por ciento. Entonces es nada. Ethereum 2.4. ¿Qué causó esta caída? Es muy sencillo. Aquí están ahorita acusando al jugador más pesado. Bueno, BitMEX. BitMEX, una exchange, uno de los más más grandes de este mundo, metido en muchos escándalos, muchos problemas demandados por no sé cuántas autoridades en Estados Unidos y entonces están diciendo que ellos ilegalmente estaban operando sin compliance, sin verificación y sin respetar el anti-money laundry law, la ley contra el lavado de dinero. Y entonces están diciendo, están investigándolos. Y por eso hay un desplome de Bitcoin. Yo no sé por qué, qué tiene que ver. Pero bueno, eso es así. Pero para que tú sepas, eso ha causado el desplome. Pero buenas noticias. Otra noticia de Bitcoin es que muchos mineros, más y más y más mineros entran al mercado. Y los mineros son que viven del Bitcoin, que todos los días están en este mercado, lo analizan. Ellos mismos están creando los Bitcoins. Y si esta gente entra más y más y más al Bitcoin, eso es una señal de que ellos piensan, consideran, suponen que el precio va a subir, porque nadie va a empresar sus máquinas o comprar más máquinas cuando piensa que el precio baja. Y son gente que duermen con Bitcoin, desayunan con Bitcoin, secuestran con Bitcoin. Y si tú ves aquí este spike, este aumento, ráscate la cabeza y pregúntate, ¿será que esta gente sabe algo que yo no sé o otras personas no saben? Sí, entonces buenas noticias. Yo creo que si los mineros entran es buena señal. Y aquí, mira, aquí hice yo un pequeño análisis y realmente el desplome que tuvimos está totalmente dentro de lo normal, se puede decir en Bitcoin, porque mira, tenemos aquí un canal, ¿sí? Una línea de tendencia. Y si tú me has visto aquí en algunas ocasiones o si tú haces trading, sabes que una línea de tendencia puede ser una resistencia o puede ser un soporte. Cuando estamos por debajo de la línea y es resistencia, se mueve soporte después. Sí, aquí, por ejemplo, ves que aquí resistencia pasó y ahorita se mueve soporte, ¿no? Y aquí lo mismo. Bueno, aquí no, en este caso, pero aquí ves que estamos en un canal, ¿sí? Y tenemos aquí una resistencia en esta línea. Entre más puntos tienes tú de referencia de esta línea de tendencia más creíble, más confiable es, ¿sí? Y tú ves aquí que realmente esta ha servido aquí como resistencia, 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 resistencia. Aquí se mueve soporte. Sí, aquí pasamos otra vez. Se mueve resistencia, resistencia. Sí, aquí pasamos. Aquí sirve como soporte. Aquí otra vez como resistencia y aquí tenemos un breakdown. Sin embargo, estás viendo que el volumen, el volumen no es muy grande. Entonces no está confirmado el breakdown, no es un desplome en sí. Sí, el precio por un momento cae, pero no tiene mucho volumen para decir, oh, eso es el final. En fin, también tenemos otra línea aquí. Tú ves esta línea. Tiene aquí resistencia, resistencia. Bueno, aquí más o menos soporte, 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 soporte. Y estamos dentro de este canal todavía. Entonces no lo veo muy, muy difícil. ¿Qué va a pasar si vamos a romper este soporte también? Bien, el próximo soporte que tenemos aquí, mira, es esta línea aquí, que está 10,200. Y es un soporte también muy, muy, muy fuerte porque mira, ves aquí, era soporte, soporte. Aquí resistencia, soporte, pero también viene de meses atrás, ¿no? Aquí ves, por ejemplo, bueno, estuvimos alrededor de este, de este precio, ¿sí? Y esos 10,200, ¿sí? Y si pasamos por los 2,200, que yo dudo mucho porque tú no ves ningún volumen aquí, la próxima resistencia está aquí en 9,800, 9,850. Porque tú ves aquí, estuvimos en esta zona, soporte, 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 aunque no coincide al 100%, pero aquí tú ves que sirvió 1, 2, 3 veces de soporte, ¿sí? Y así yo te digo exactamente lo que yo opino. Yo opino que no vamos a romper este canal, vamos a quedarnos en este canal y yo creo lo que dicen aquí los mineros, ¿sí? Los mineros que entran, los mineros están esperando precios en la alza, a la alza, ¿cómo se dice? Ponme un comentario, dime, por favor, ¿cómo se dice? A la alza, en la alza, ¿tú me entiendes? Y por eso están aquí. Y esta noticia del, de la investigación de BitMEX, yo no sé por qué la gente, a quién se le ocurre de vender sus bitcoins, porque a BitMEX están investigando, pero bueno, es así. Y entiendes lo que siempre te digo, no importa tu análisis técnico. Si tú ves el análisis técnico, tú puedes pensar, ¡ay, qué bonito canal, aquí estamos ahí! Sí, vamos a hacer ahorita, vamos a llegar a un breakout. ¿Y qué pasa? Alguien, hombre, ve una noticia y empieza a, ¿sí? A calambrarse, como dicen en México, y listo, la gente vende los otros, venden los otros, entran en pánico. Y por eso el análisis técnico en muchas ocasiones no sirve. Pero sí, la opinión pública sirve, porque aquí ves que ha pasado. Bueno, en fin, yo te digo que yo todavía, yo creo que aquí, viendo este precio, yo voy a abrir una pequeña, una pequeña posición en Bitcoin, a lo mejor en 10.5. En 10.5 trato de abrir una pequeña posición. Estamos actualmente, sí, a 10.5. No va a ser muy grande, pero voy a abrir una y creo que vamos a, de ahí vamos a tener precios en aumento. Pero no me hagas caso, no compres ni un Bitcoin, no es un, haces una asesoría financiera. Tú sabes que soy un alemán loco que habla de criptomonedas en internet, no soy ni un asesor financiero, entonces no me hagas caso. Todo lo que haces es bajo propio riesgo. Investiga tú, mira más información y ya tomo una decisión. Ok, bueno, en fin. Bien, quería hablar sobre Venezuela. Tú sabes que yo siempre publico aquí información que es relevante, que es relacionada también a América Latina, porque la mayoría de los seguidores son de América Latina. Y aquí, mírate, Venezuela. Siempre están hablando mal del país, están hablando mal de los gobernantes y no me corresponde a mí de opinar sobre eso. Yo tengo mi opinión, pero bueno, en fin. Lo único que yo quiero aquí decir es que esta gente son lo suficiente inteligente de entender que su salvación está en las criptomonedas. Por eso hicieron el Petro. Sí, obviamente no hicieron el Petro para ayudar a la gente. Eso creo que también hemos entendido por qué con ese Petro tiene mucho, mucho, mucho poder, más poder que antes sobre la gente, porque ahorita pues saben que cada centavito que estás gastando, ¿no? Entonces aquí dice, Las sanciones que nos están imponiendo, ¿sí? La primera respuesta para darles una nueva fuerza al Petro. Petro es la moneda, la criptomoneda que se vuelve, o sea, se volvió moneda nacional en Venezuela y otras criptomonedas nacionales y globales, ¿sí? En negociaciones domésticas y también en extranjeras, extranjeras, de la manera que todas las criptomonedas, ¿sí? En este mundo, en este estado y particular pueden ser usados, ¿sí? Eso es un importante proyecto que estamos desarrollando. Entonces ellos están entendiendo perfectamente en cripto. Ellos tienen tantas posibilidades de evitar las sanciones que le están imponiendo a Estados Unidos. Entonces, bueno, por lo menos tienen una muy buena visión. Otra cosa que también aquí te voy a decir, y por eso creo que el Bitcoin no va a bajar. 63% de todos los Bitcoins que fueron producidos, 63%, ¿sí? Son para hodlers. Son gente que realmente compran y esperan que suba el precio. No son gente que tienen sus monedas en el exchange y dicen, ¡ay, bajó 100 dólares vendo! No, no, son hodlers. Hodlers, como he dicho, hodl de hold, de mantener. Y eso es algo que tienes que tomar en cuenta cuando tú también ves ese tipo de situaciones que hay volatilidad, que sube, baja, sube, baja. ¿Qué va a pasar? La mayoría de la gente no tiene sus criptomonedas Bitcoin en un exchange y no está dispuesto a comprar y venderlo, ¿sí? Entonces, también muy buenas noticias. Y la última noticia para hoy, Chainlink. Chainlink fue integrado ahorita por el proyecto Wrapped Bitcoin, ¿sí? Wrapped Bitcoin para asegurar que realmente cada Wrapped Bitcoin tiene un Bitcoin de verdad como contravalor, ¿no? Porque Wrapped Bitcoin es una moneda que simplemente le dice, bueno, estamos uno a uno con el Bitcoin, tú congelas aquí, depositas un Bitcoin y tenemos un Wrapped Bitcoin, entonces está a la par siempre el precio de los dos. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que el Bitcoin como una criptomoneda que se maneja a través del Proof of Stake es muy poco escalable, es muy despacito en las transacciones y hay muchas, muchas desventajas. También, obviamente, es totalmente transparente, se puede ver en cada momento quién manda a quién, qué moneda y demás cosas. Y entonces se hicieron el Wrapped Bitcoin para poder negociar Bitcoin, pero sin sufrir o estar expuesto a las desventajas, a la lentitud que tiene el Bitcoin. Pero, obviamente, yo te puedo decir, ah, no tengo un millón de Wrapped Bitcoins porque aquí están los Bitcoins y aquí está el Wrapped Bitcoin y tú lo puedes usar, pero realmente, ¿quién me dice que yo tengo verdaderamente un millón de Bitcoins que están depositados para darle el contravalor al Wrapped Bitcoin, como hace Tether? Tether dice, ah, no, que nosotros, cada Tether está respaldado con un dólar, ¿sí? Y es pura mentira. ¿Quién te va a decir que sí? ¿Quién va a comprobar que es así? Y ahorita Chainlink le están integrando en este proyecto para que ellos, a través de este oráculo, tengan una seguridad y puedan verificar en cada momento si realmente un Wrapped Bitcoin está respaldado por un Bitcoin de barato. Entonces, muy buenas noticias para Chainlink. Yo sé, Chainlink está muy golpeado últimamente. Está hoy también otra vez a 9.55. Yo he comprado, acumulado más y más y más Chainlink. Estoy pensando a ver si compro un poco más también. Yo creo que eso es un proyecto muy, muy, muy importante para este ecosistema, un proyecto que va a tener mucho, mucho aumento de precio. Obviamente, cuando pasan este tipo de cosas, todo está bajando, pero ya ves, viendo aquí las líneas de tendencia, está más todavía en el range, pero ya estás viendo, 495 ha bajado un poco. Bueno, muchas gracias. Por favor, ponme un comentario. Déjame tu billetera para tú ganarte los 50 dólares en Bitcoin el próximo lunes. Ponme un comentario. ¿Te gustó este video? ¿Te gustó este contenido? ¿Tú piensas que el Bitcoin va a subir? ¿Va a bajar? ¿Vamos a tener un otro desplome? ¿O la gente simplemente van a usarlo para comprar, comprar, comprar por última vez, a lo mejor, para un precio muy bajo? Me interesa saber tu opinión. Yo no contesto todos los comentarios porque son demasiados. A veces tengo mil comentarios, pero yo leo todos bajo cada día y lo leo. Y algunos, si contesto, trato de contestar lo más posible. Muchas gracias. Entonces, entra en mi Telegram channel, en mi canal de Telegram. Entra en el grupo también si quieres interactuar con otras personas. Ahí estamos. Es totalmente gratis. No tiene ningún costo. Simplemente hablamos sobre Kipto todo el día. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo. Buenos días, Kripto.